En el cielo y en el cielo, en el cielo y en la ropa. Muchas gracias a los señores de salud, por estar en el cielo de todos mis hermanos aquí. Para lavar y glorificar a Dios que nos permanece para siempre. Las gracias a Dios por que estamos culminando y aunque nos ayudemos, nos tuvo con vida y con fe en la luz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! Oigo cantar, cantar es en el desierto, oigo también la voz del Dios que habrá. Oigo cantar, cantar es en el desierto, oigo también la voz del Dios que habrá. Pueblo convertido, si estás conmigo, abre tus oídos y escucha mi voz. Pueblo convertido, si estás conmigo, abre tus oídos y escucha mi voz. Te voy a dar palabras en tu boca, para que con ella puedas testificar. Te voy a dar palabras en tu boca, para que con ella puedas testificar. Pueblo convertido, si estás conmigo, abre tus oídos y escucha mi voz. Pueblo convertido, si estás conmigo. Pueblo convertido, si estás conmigo, abre tus oídos y escucha mi voz. Pueblo convertido, si estás conmigo, abre tus oídos y escucha mi voz. Pueblo convertido, si estás conmigo, abre tus oídos y escucha mi voz. Pueblo convertido, si estás conmigo, abre tus oídos y escucha mi voz. Pueblo convertido, si estás conmigo, abre tus oídos y escucha mi voz. Pueblo convertido, si estás conmigo, abre tus oídos y escucha mi voz. Pueblo convertido, si estás conmigo, abre tus oídos y escucha mi voz. Pueblo convertido, si estás conmigo, abre tus oídos y escucha mi voz. Pueblo convertido, si estás conmigo, abre tus oídos y escucha mi voz. Pueblo convertido, si estás conmigo, abre tus oídos y escucha mi voz.